Youtuberos, ahora en Microsoft Word o Blog de Notas podemos escribir con emojis. Para el ejemplo usaremos Blog de Notas. Para agregar un emoji, ponemos el cursor aquí, pulsamos la tecla Window más punto y aparece la ventana con emojis. Pulsamos sobre este emoji y aparece aquí. Ponemos el cursor en este lugar y nuevamente pulsamos sobre este emoji y aparece aquí. Así de fácil y sencillo. Si te has suscribido a nuestro canal, Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo dictarle a Word y vaya escribiendo lo que vas pronunciando. Y este link para aprender cómo se hace para eliminar el subrayado de Word. Y este link para aprender cómo se hace para poner una canción y un texto en un documento Word. Y este link para aprender cómo impedir que tus documentos Word los puedan transformar.